No debiste volver Tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente, corazón, es un delincuente Que te roba lo que siente, si te deja, cancha en la muerte Entiende que soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte, para ceder el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer